Con nosotros la atleta 29 de la categoría juvenil 15 a 17 años, Bianca Fariña. Con nosotros la atleta 29 de la categoría juvenil 15 a 17 años, Bianca Fariña. Con nosotros la atleta 29 de la categoría juvenil 15 a 17 años, Bianca Fariña. Con nosotros la atleta 29 de la categoría juvenil 15 a 17 años, Bianca Fariña. Con nosotros la atleta 29 de la categoría juvenil 15 a 17 años, Bianca Fariña. Con nosotros la atleta 29 de la categoría juvenil 15 a 17 años, Bianca Fariña. Con nosotros la atleta 29 de la categoría juvenil 15 a 17 años, Bianca Fariña. Con nosotros la atleta 29 de la categoría juvenil 15 a 17 años, Bianca Fariña. Con nosotros la atleta 29 de la categoría juvenil 15 a 17 años, Bianca Fariña. se acondicionan nuevamente los polis cierra la categoría juvenil de 15 a 17 años la atleta número 30 se presenta con nosotros Anabela Martínez 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!